Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Hoy estamos en el aeropuerto porque los voy a llevar conmigo de vacaciones por el cumpleaños de Mami Nos vamos a la República Dominicana Pero vamos a montarla rápido, rápido en el avión porque hay mucho ruido Y cuando viene a ver ni me oye, vámonos Bueno, vamos a empezar por la parte del piloto y del copiloto Hey, ¿dónde están? ¿Qué fueron? Bueno, no me toca a mí No me gusta aquí ¡Ay, qué traba! ¡Tarán, me monté! Hoy los voy a estar llevando conmigo como ya les dije Y les voy a explicar un poquito por qué nos gusta viajar en privado No tenemos que hacer líneas en el aeropuerto Si se nos queda algo podemos volver Si queremos salir más tarde no hay problema porque el avión no nos va a dejar Y sobre todo porque puedo traer todos mis cachivaches y no solamente 50 libras Oye, 50 libras para todos los cachivaches que yo llevo es muy poquito De esto que está por aquí yo no entiendo absolutamente nada Nada pero de nada No importa cuántas pantallas y botoncitos Bueno, aquí puedo escribir mi nombre ¡Brum, brum! ¡Nos fuimos! En el avión pueden ir 9 pasajeros 4 aquí adelante 3 en el sillón Y 2 más aquí Este avión es un Challenger 300 Y pueden ver que tienen dos pantallas aquí Una por aquí y otra por allá adelante Aquí podemos ir viendo la ruta que toma el avión Aquí tenemos el baño Pero yo les dije que tenemos muchos cachivaches O sea que si nos va a dar ganas de hacer pipí no vamos a poder ir Porque miren, ya está lleno de cachivaches otra vez Y esta es la taza Es cómoda, miren Y puedes ir peinándote en el espejito, maquillándote Es que yo creo que aquí puedes ir hasta unos sentados en todo el avión ¿Verdad, Puchi? Esto es un asiento más, entonces cabe en 10 Yo voy a meter la cuchareta porque Camila no es muy buena explicando Aquí tenemos lo que son los utensilios Café, agua caliente para el té, microondas Acá tenemos los ingredientes para el café o el té Lechita, azúcar, azúcar de dieta Una pelota de gol que vamos para Punta Cana Los utensilios Me parece que van a dar sushi hoy, mira, palito Aquí tenemos la nevera Por acá el storage Platos, como pueden ver en esta familia se come mucho Por acá tenemos el pantry con todo lo que falta o lo que hay Aquí podemos ver todos los controles de esta parte de la cabina Que es el audio, las luces, todo lo que podemos ver en las pantallas Vamos Y aquí está el maletero que si se te olvida algo Por ejemplo, si Puchi se quiere cambiar de calzoncillo en medio del vuelo Él puede venir a llevar malete y recogerlo aquí El maletero para un avión privado es bastante grande Lo bueno que tiene este tipo de maletero es que es presurizado Entonces podemos llevar acá arriba cosas con un cambio de presión No van a explotar ni nada Es algo bien cómodo que todo avión privado debe tener Venga, yo quiero enseñar una cosa del baño Miren lo cómodo que es este baño Aquí tenemos toallas sanitarias y todas esas cosas que en cualquier momento la madre naturaleza hace de la suya Y ya ustedes saben que uno tiene un accidente Y por aquí tenemos pastas de dientes, medicinas Todas esas cositas que también nos pueden hacer falta La pilita de agua, el jabón, las toallas Y por aquí el equipo de limpieza y miren cepillos de dientes Aquí tengo muchas cositas porque este es mi asiento Yo siempre me pongo aquí porque en los vuelos me han dicho que mientras más atrás tú vas Te puedes zapar, es decir que si esto se va para abajo Dicen que el de atrás es el que se zapa No es como el dicho de que los que van adelante se zapan No, 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 es los que van atrás Entonces ya me siento más cómoda aquí Durante el viaje normalmente me entretengo hablando con mi familia O leyendo o arreglando una fotito Pero la mayoría del tiempo lo que hago es comer Todas estas papitas, galletitas, refrescos, todo lo que nos manda el catering yo me lo cojo No se les olvide el sorteo que tenemos en el canal de la MacBook Pro y el iPhone X De todas formas chequeé desde la cajita de información Porque ahí va a estar todo, todo, todo bien explicadito Oye participa, sí dale participa Es fácil, fácil, fácil La única, única regla es estar suscrito al canal Los mandos que tampoco los conozco porque siempre se perden todos estos botones Lo que hacen es música, temperatura y agua Y la luz Y aquí es que es, no me acuerdo Esto pues sí, es una emergencia Tengo que decirles la verdad Es verdad que yo como muchísimo en el avión Pero yo la mayoría del tiempo me la paso adelante con los pilotos Molestando, que me digan por qué isla vamos Por qué país vamos Como se llame ese mar A qué profundidad este mar allá abajo Y en verdad donde yo estoy en la altura que hago yo preguntando del mar Dice Bushy que por aquí hay un teléfono Vamos a ver Y a ver si tiene tono Ahí no sale Aló mami, apúrate que ya nos vamos La primera, primera vez que yo me monté un avión privado No era tan grande como este Era chiquitico, chiquitico así Como una latica exactina Habíamos cuatro personas y los dos pilotos Y empezó a llover y el agua entraba para dentro de aquel avión Eso era lo más grande, para arriba, para abajo, para los lados Pero sobreviví y aquí estoy para contártelo Llegó la hora de comer Aquí tenemos sanguichitos, yogurts, dulcitos, un poquito de champán Yo no tomo mucho, pero bueno, para brindar y eso Les cuento que esta comida o nos la comemos completa O la tenemos que bajar con nosotros en República Dominicana Porque desafortunadamente una vez que el avión regresa a los Estados Unidos Esta comida la bota Y no podemos dejar que nada de eso pase porque hay mucha hambre Y lo que hacemos es que bajamos con toda esta comida Y la regalamos a las personas que están en el área puesta Así sean los maleteros, los chicos que empujan los carritos Pero no dejamos que nada de esta comida se bote ¡Huntacana! ¡Ahí vamos! ¡Huntacana! ¡Ahí vamos! ¡No deben de ver el mundo de Camila! ¿Dónde estaremos ahora? Vamos para donde el piloto para que nos pilla Ya vamos a crear esta suelda de Puerto Prince ¿Y qué es lo que veo aquí al lado a la derecha? Es una isla que nos pilla la Los piloto dicen que estamos pasando por una isla que se llama Greats in Agua Muchas gracias por acompañarme en este viaje Y te invito a suscribirte otra vez Oye, ya te montaste en mi avión Viste mi carro y chismeaste mi cosa ¡Suscríbete! ¡Like a este video si te gustaría ver mis otros aviones Y colorín colorado el mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Suscríbete!